El beso me recibe el señorón, un saludo de apretón aunque tiene manos cansadas Trabajarse le hizo vicio, albañil su buen oficio y muy dura sé que fueron sus jornadas Ay, que va querido abuelo tu canción, ahorita que estás presente soy el más afortunado Tu mirada no refleja, usted dijo pare oreja y en la vida siempre póngase abusado Y te tienes y a la pizca de algodón, me llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrido, a mirarte para mirar una canción y verte pegando ladrillos Ser tu nieto es la aventura más perfecta, aunque a veces me agarrar a hacer pie con tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos, él no tiene competencia Abuelo no te preocupes por favor, mi abuelita está contenta porque pudo ser tu esposa Unas hijas muy hermosas fue su fruto cosechado y mi tío que mi respeto se ha ganado Devota y sombrero yo te quiero ver, resumiéndole a tus nietos a todo el que se te arrima Y a la gente se imagina lo que canto y lo que digo, abuelito siempre quédate conmigo Y que tienes y a la pizca de algodón, me llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrido, a mirarte tararear una canción y verte pegando ladrillos Ser tu nieto es la aventura más perfecta, aunque a veces me agarrar a hacer pie con tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos, él no tiene competencia Allá al pie de la montaña, donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia el dolor Mal hay a unos ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue No me digas adiós En mi vida ilusión Mal hay a unos ojos negros que me embrujaron con su mirar Mal hay a unos ojos negros que me embrujaron con su mirar Solo Solo Me pongo a preguntarme Si es necesario morir para llegar al cielo Si es así Si es así Y no hay otra manera Te pido por favor Te pido por favor papá Salúdame a mi madre Llegando a mi madre Dale con amor un beso Dile que desde acá Dile que desde acá le seguimos queriendo Vuelvanse a amar y dale un abrazo Caminen de la mano Caminen de la mano Al volverse a encontrar Adiós papá Música Voy a hacer una oración Para pedirle a Dios Le dé el cielo a tu alma Que diga de salsa en paz Un hombre que vivió con orgullo y murió Con la frente muy alta Y no voy a llorar Mejor doy gracias a Dios No tenía en medio Amor de padre y madre Ellos eran solo mis abuelos Fueron mis padres Yo fui más que su nieto El viejo me aconsejó Y la viejita me dio Su corazón en cada beso Su corazón en cada beso Que diga de salsa en paz Un hombre que vivió con orgullo y murió Con orgullo y murió, con la corte muy alta Y no voy a llorar Me acuerdo y gracias a Dios, no tenía y me dio amor de padre y madre Ellos eran solo mis abuelos Fueron mis padres, yo fui más que su nieto El viejo me aconsejó y la viejita me dio Su corazón en cada beso Adiós papá Adiós papá Adiós papá Adiós papá Adiós papá